El país ha sido el único que ha acogido y ayudado al vecino país de Haití en toda su crisis, por lo que consideró de injustas las críticas. Y República Dominicana ha sido el único país que ha acogido y ha ayudado a Haití en toda su crisis. Entonces yo considero que estas críticas son muy injustas y puede ser que en un país haya casos aislados de una cosa u otra, pero no se puede generalizar. De su lado, Juan Celso Marrancini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, rechazó lo expuesto en el comunicado y lo calificó como desafortunado, ya que no obedece a la realidad. Realmente nosotros respaldamos totalmente la posición del gobierno dominicano y las declaraciones que ha dado, porque se trata de unas declaraciones muy desafortunadas, que para nada están apegadas a la realidad, y que realmente también se alejan de precisamente buscar una solución al problema haitiano. Los países y nuestro país es soberano para tomar medidas migratorias, como la toman los Estados Unidos, como la toman otros países, y realmente eso es lo que se ha estado haciendo. Sobre el anuncio del Ministerio de Interior y Policía de limitar los ruidos hasta las 10 de la noche, ambos consideran que se debe trabajar con las comunidades de manera integral, ya que el ruido forma parte de las quejas. Hay que hablar con los comerciantes, no se pueden tomar medidas unilaterales, yo creo que lo más lógico es que se hable con ellos y se llegue a un consenso. Por eso es que es importante dialogarlo y hacerlo en cada comunidad, dialogando entre la comunidad, los comerciantes y todo, para que se puedan llegar a soluciones que sean empujadas del gobierno y que se apoyen y sean parte de la solución. La embajada de los Estados Unidos alertó este sábado a sus ciudadanos que planean viajar o se encuentran en el país de que podrían enfrentar incidentes relacionados al racismo por parte de las autoridades de migración de República Dominicana. Mediante un comunicado publicado en su portal oficial y redes sociales, las autoridades norteamericanas indican que en los puertos dominicanos se realizan operativos en los que se inspeccionan a personas partiendo de color de piel para constatar si son inmigrantes, especialmente de Haití. Marcos Nibar, Central de Noticias.